Hola, buenos días. Estamos en el Colegio Andrés Bello y hoy comenzó el taller de periodismo. Acompáñenme. Hola, mi nombre es María José Reyes y lo que yo espero del taller de periodismo este año es poder aprender a manejar mejor los computadores, las cámaras y aprender cosas nuevas que no se sabían. Hola, soy Ailena Almazábal y a mí me gustaría hacer periodismo porque es muy entretenido y soy del Colegio Andrés Bello, cuarto A. ¿Cuáles son mis expectativas de este taller? Salir, entrevistar personas, muchas cosas creo que hay en este taller. La mayoría son buenas. Espero que todos aprendamos a perder nuestra vergüenza, a ser buenos compañeros, tener mucha convivencia y también a conocer lugares nuevos y mucho más. Hola, mi nombre es Mariana Machuca, soy del Colegio Andrés Bello y este año me gustaría usar las cámaras y conocer a famosos. Hola, soy Martina Espinosa, yo este año quiero aprender, quiero que hayan clases didáctivas, divertidas y me gustaría aprender a usar bien una cámara. También me gustaría ver audiovisuales y aprender a hacer noticias. Hola, mi nombre es Sebastián Rojas y desde el curso séptimo A y lo que espero yo este año de este taller es que aprendamos a cómo manejar las cámaras, a editar, a sacar fotos de buena manera, que aprendamos cómo manejar las cámaras y muchas cosas más. Hola, me llamo Belén Palomino, este es mi primer año y yo espero sacar mi personalidad, que quiero salir del rincón, quiero probar algo más nuevo y eso es todo. Hola, este fue nuestro primer día del taller y nos vemos la próxima semana. Adiós.